Yo soy Teresa, ¿me conocés? Hola, ¿me conocés? Yo soy Teresa y esta es mi cocina, donde paso la mayor parte del día cocinando, ¿claro? ¿Quieres saber mi historia? ¿Te interesa saber mi historia? Te la cuento entonces. Resulta que yo paso la mayor parte del día en mi cocina cocinando, ¿claro? Porque amo cocinar, adoro cocinar. Si por mi fuera no saldrían todo el día de ella. Cocino desde que nací. Bueno, no, 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 mentira. No, 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 no. Cocino, eso de los ocho, nueve años fue más o menos. Resulta que mamá estaba en la cama con un resfrio que ni te cuento. Y de golpe me llama. ¿Teresa? Sí, mamá. ¿Me podés hacer una taza de té? Me quedé mirándola asombrada. Porque dice que las madres siempre están. No te acerques a la cocina, no prendas el fuego, manténete lejos de las hornallas. Y bueno, para hacer té tenía que prender el fuego, no me quedaba onda. Porque tenía que calentar el agua en la madrera. Pero de todos modos la miré y me quedé mirándola. Y salí corriendo la cocina.